Estamos de regreso y estamos recibiendo, dándole la bienvenida al Intendente de la Ciudad de Positos, Fabián Aballay, también conocido como Fabio. Bienvenido, Intendente. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Estábamos hablando acá en privado respecto de cómo Positos ha ido creciendo con el correr de los años, de las décadas. Está absolutamente integrado y le contábamos al Intendente de nuestra penetración de la actividad de televidentes que hay en Positos también y que, bueno, forman parte del conglomerado del Gran San Juan. Ya no hay interrupciones, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Creo que, bueno, ha habido una explosión demográfica por factores natales en nuestro departamento, pero también por aquellos vecinos de, quizás, del Gran San Juan que construyeron una casa de fin de semana en Positos y que hoy no solamente van el fin de semana y son residentes de manera permanente, ¿no? También esto ha generado un incremento poblacional y claramente tenemos fortalezas que son nuestras vías de comunicación, ¿no? Claro. Nuestras rutas, digo, mucha accesibilidad que rápidamente nos conecta con el Gran San Juan y esto también es un punto a favor que tiene nuestro departamento y que hace que mucha gente elija a Positos como ese destino o ese lugar para vivir y recibir. Y todo tiene su lado B. Esto es una mayor demanda de servicios, ¿no? Digo, este crecimiento exponencial de la población con nuevos barrios también en la zona norte que se han entregado y mucho genera una mayor demanda para el municipio. ¿Cómo les está yendo con eso? Sí, sin duda, sin duda. Este crecimiento poblacional claramente es un gran desafío para la gestión municipal que debe poner en funcionamiento al máximo toda su estructura, ¿no? Como municipio, no solo de funcionarios, del personal municipal, maquinaria y demás. Tratar de llegar a todos los sectores. Positos tiene 515 kilómetros de superficie, lo que implica un gran despliegue municipal para poder llegar a sectores rurales, semi-rurales o los sectores urbanos, ¿no? Hoy el distrito de mayor crecimiento poblacional claramente es la zona norte, donde también, tal cual lo decías, hay una cantidad considerable de viviendas construidas por el IPB de nuevos vecinos que en menor porcentaje vivían en algún sector depósito, pero que mayoritariamente habitaban otros departamentos del Gran San Juan y que hoy los tenemos en zona norte de Depósito, lo que genera obviamente un despliegue municipal bastante amplio e interesante para estar a la altura de las circunstancias, para poder brindar los servicios que este vecino espera. De hecho, nosotros trabajamos de manera activa con nuestra delegación municipal en la zona norte. Ayer justamente estuve por allí, donde el vecino de zona norte se acerca a nuestra delegación, que por hoy, que hoy es un pequeño municipio, pero que obviamente lo vamos a ampliar y vamos a proporcionar al vecino de zona norte que tenga la misma posibilidad de hacer cualquier tipo de trámite municipal que aquel vecino que vive en Villaverastay, ¿no? Claro. ¿Y cómo están los recursos, intendente, para dar respuestas en mayor requerimiento? Bueno, hoy los momentos, digo, por los que atraviesa el país, la provincia y los municipios son momentos bastante complejos desde el punto de vista económico. Nosotros, por supuesto, hacemos grandes esfuerzos a la hora de optimizar el recurso económico, planificamos cada una de las acciones, entiendo que hoy no son momentos de improvisar porque probablemente esos pocos recursos con los que contamos generen alguna mala inversión. Estamos planificando, desarrollando cuestiones que tienen que ver mucho con los servicios, que tienen que ver con obras menores, que tienen que ver con veredas, que tienen que ver con cunetas, con la construcción de playones polideportivos, con plazas, que son las obras que hoy por hoy están al alcance de los municipios. No podemos acceder a obras de mayor envergadura justamente porque no contamos con los recursos. Hoy no podemos, justamente, no podemos hablar de asfaltos, por ejemplo, que hay una demanda importante fundamentalmente de zona norte, donde tenemos este gran conglomerado de nuevas viviendas y de muchos vecinos. Hoy por hoy no está a nuestro alcance. Estamos expectantes a ver qué genera la provincia en este sentido. En oportunidades anteriores nosotros nos encontrábamos con que habían aportes que hacíamos en conjunto con la provincia para poder desarrollar obras de asfalto. la provincia aportaba alrededor del 70% y los municipios del 30%. Eso sí estaba a nuestro alcance y en aquel momento, en la intendencia anterior, pudimos generar muchas obras de pavimentación. Hoy, bueno, estamos expectantes a ver qué se puede generar desde el gobierno provincial para claramente poder trabajar en conjunto. Sí, Romy. Intendente, y en materia de seguridad, iluminación, desde lo que se puede trabajar por parte del municipio, ¿cómo están en eso? Sí, nosotros, bueno, obviamente entendemos que, digo, la acción del municipio se ha ido cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo. Históricamente, los municipios estábamos abocados al alumbrado al río de limpieza y hoy como que la comunidad demanda que el municipio comience a involucrarse en otras acciones, ¿no? Como por ejemplo el tema de la seguridad. Si bien es competencia directa de la provincia, nosotros sentimos que podemos aportar un granito ara. Ni bien iniciamos la gestión, reparamos 10 móviles de la policía comunal que por distintos motivos no estaban activos, no estaban en funcionamiento. Hoy están a disposición de la policía. Bueno, en toda la provincia tenemos móviles comunales, cada municipio los tiene. Los municipios aportamos el vehículo, el combustible y el chofer y la policía de San Juan Ponia, ese agente de policía, este, y que trabajen en un determinado, en una determinada cuadrícula que la misma policía establece, ¿no? Este, entiendo que vendrán cámaras de seguridad desde la provincia. Vamos a presentar nosotros alguna propuesta, entendiendo que hay sectores, este, o lugares estratégicos vinculados a la seguridad y vamos a facilitar. ¿Qué quisieran ustedes, Fabio, dónde quisieran ustedes fortalecer la videovigilancia? Bueno, nosotros tenemos sectores urbanos con una cantidad considerable de cámaras, hay que incrementar en zona norte, claramente, y hay que incrementar en algunos sectores semi-rurales también, donde nos encontramos con muchos robos en fincas, en algunas casas de fin de semana también. Este, hemos colocado unas especies de módulos habitacionales que recuperamos de una erradicación de asentamiento en Calle 6 y San Miguel, ya está funcionando un puesto policial ahí en la zona, una unidad operativa en realidad. Pensamos colocar otro en Valle Lagares, este, pensamos ubicar otro en Valle Alverde, en las inmediaciones de Villa Brastein. También se va a construir, o está previsto que se construya, una comisaría en Valle Las Pampas, que es uno de los últimos vallos producto de una erradicación. Sí, y ha habido un conflicto en Valle esta semana. Exactamente, ahí hay un terreno disponible para la construcción de una comisaría. Este, pero bueno, avanzamos en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros recursos económicos, este, pero tenemos un fuerte compromiso con el vecino que hace que de manera permanente estemos generando este tipo de aportes para con la Policía de San Juan. Y hemos recibido algún mensaje hace un tiempo atrás de algún televidente que nos decía cuando vaya el intendente pregúntenle por las tasas municipales, que por qué subieron tanto. ¿Cuánto subieron las tasas municipales en este año? A ver, hay claramente siempre un incremento de las tasas municipales, ha sido mínimo, pero digo, este, nosotros tenemos gastos operativos, gastos operativos, este, que el vecino requiere que la recolección de residuos, este, esté, o se desarrolle como corresponda. Nosotros tenemos, en esta extensión territorial de la que hablábamos recién, nosotros nos encontramos con que los residuos los tenemos que llevar hasta la planta de tratamiento. Allá en la bebida. Exactamente. Este, y tenemos desde la bebida hasta la localidad de Carpintería más de 50 kilómetros. Claro. Este, y si le sumamos el recorrido que hace el camión también en ese sector, digo, tenemos gastos operativos muy altos, este, hábil incremento de la tasa municipal, pero claramente está vinculado a esto, ¿no? No, este, como decía al principio, hacemos un gran esfuerzo para estar a la altura de los requerimientos de esta gran comunidad, de esta gran población, este, bueno, que tiene diversas inquietudes y diversas problemáticas, no son, digo, no es el mismo requerimiento el del vecino de Carpintería que el de Villa Berastain o el de Quinto Cuartel, digo. Claro, 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 o el de la zona este o el de la zona oeste, particularidades distintas. ¿Cómo está la relación con el gobernador Orrego? Nosotros los intendentes tuvimos al inicio de gestión una reunión con el gobernador de la provincia, este, hablamos de cuestiones, de algunas necesidades vinculadas a los municipios y demás, y después no, al menos yo en lo particular, no volvimos a tener contacto con él, sí con algunos funcionarios, por, bueno, por cuestiones que hacen al desarrollo de la acción municipal, que en algunos casos, este, hemos consultado, por ejemplo, al IPB, donde hay, este, un par de barrios que ya están en la etapa final de construcción en el departamento y demás, pero bueno, hemos tenido buena, buena recepción por parte de los funcionarios. Hay, hay buen diálogo, entonces. Sí, 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 sí. O que no, que no es poco, digo. No. No. En estos tiempos, viste. Sí, 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 por ahí, este, parecería ser que, bueno, el color político, este, puede decir no o no de un gobierno, pero, este, nosotros a los funcionarios que hemos acudido hemos tenido una, una muy buena recepción, respetuosa, amable. Lo otro, y que también es una verdad de perro grullo, es que los intendentes, los municipios son el, la trinchera, son el primer, a ver, retén, ¿no?, de contención para las familias en momentos críticos, en momentos de dificultades económicas. Este, ¿cómo les está yendo respecto de eso? Sí, claramente somos, lo definía muy bien, ¿no? Yo siempre digo que somos ese primer mostrador al que el vecino llega con una serie de inquietudes, de problemas, de necesidades, que a veces tienen que ver con, con, con lo municipal, con la órbita municipal y que otras veces, no, digo, recién hablamos del tema de seguridad y podemos, digo, hablar de, de otras temáticas también, pero digo, en líneas generales tenemos una, una estructura dispuesta a atender al vecino, atender sus inquietudes, a canalizarla rápidamente, a, a materializarla si, si tiene que ver con lo municipal, a derivarla si, si escapa a, a la gestión municipal, pero sí, por supuesto que hay una demanda bastante, este, amplia, compleja, por, por parte de los vecinos, con algunas particularidades, ¿no? Obviamente que la situación económica complica muchísimo, pero nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, en sectores, los sectores rurales del departamento de depósito, en esta época y en época de invierno, claramente no hay mano de obra que, este, en el campo, en el agro, en la chacra, este, y eso genera que muchas familias de estos sectores acudan en el municipio en busca de algún tipo de asistencia, es una cuestión que, que ya conocemos y que dentro de, dentro de nuestras posibilidades siempre, siempre damos una mano. Hay, las ayudas alimentarias, este, son las que bajan desde la provincia, o ustedes también han afectado. Sí, nosotros también, nosotros también, sí, sí, nosotros también, porque, bueno, como decía recién, ¿no? La demanda es importante, aumenta en, en estos meses, este, así lo percibimos también en, en nuestras delegaciones, como por ejemplo la delegación de carpintería, bien, bien al sur de, de nuestro departamento, que es un sector de características rurales, donde en estos meses, en estos momentos, este, aquel, aquella persona, aquel peón que trabaja en alguna finca o que desarrolla actividades vinculadas a la agricultura, hoy se queda sin trabajo. Claro, claro. Fabio, igualmente la gente está bancando a mi ley, ¿no? Al menos eso es lo que dicen las encuestas, que a pesar de, el esfuerzo, el ajuste, hay una expectativa de que después de, de la tormenta viene la calma y que las cosas van a mejorar. ¿Y si el termómetro que tienen ustedes ahí en Posito? Sí, la, la gente entiendo que banca esta situación porque mayoritariamente lo votó, ¿no? Sí. Es lo que, es lo que eligieron. Este, situación, sí, está muy complicada. Yo, bueno, comparo mi paso por la intendencia anterior. Claro, ¿en qué año fue? A ver, hagamos memoria. ¿2007? 2011, 2015, 2015, 2019. Ajá, bien. 2011, 2015, bien. 2011 a 2019. Momento totalmente distinto, con un gobierno nacional que nos habilitaba la posibilidad de presentar proyectos, de bajar obras, de bajar recursos. Hoy, directamente, tenemos las puertas cerradas del gobierno nacional y, bueno, claramente eso limita mucho porque, en aquel momento, gestionábamos muchas obras con el gobierno nacional, con el Enosa, que realiza obras de saneamiento, cloaca. Aún con el gobierno de Macri, ¿no? Nosotros, sí, bueno, ese fue un momento complejo también, ¿no? Claro, porque, digo, 2011, 2015. Ahí, Cristina Fernández. Ahora, 2015, 2019, Macri. Exactamente, sí, sí, nos tocó, nos tocó ahí. Estaba la Secretaría de Asuntos Municipales, que cada tanto algún fondo llegaba a algunos municipios, al interior, entiendo que no todos. Pero hoy, bueno, estamos imposibilitados de generar algo, digo, porque ya el presidente lo ha aclarado en reiteradas oportunidades, que no hay fondos desde el gobierno nacional. Pero, bueno, tenemos un equipo joven, con experiencia a la hora de gobernar, de tomar decisiones. Somos muy austeros en la administración de nuestras finanzas, lo que nos permite, digo, poder llegar a distintos sectores del departamento, como decía recién, con obras de veredas, de plazas, de cambios luminarias. Digo, son las acciones que hoy por hoy, en este contexto, son todo un logro poder generarlas, ¿no? Fabio, ¿se va a ordenar el PJ? ¿Está en vías de ordenarse realmente el PJ? ¿O se va a terminar de detonar todo? No, es lo que aspiramos, ¿no? De poder ordenarlo. Digo, hay muchos militantes, como quien habla, los intendentes que también tienen un rol importante, ¿no? Son jefes territoriales desde lo institucional, pero también desde lo político. Muchos de ellos terminarán siendo presidentes de sus juntas departamentales, en el ámbito partidario. ¿En tu caso? Y es probable que así sea. Presidente de la Junta de Puerto Rico. Sí, es probable que así sea. Creo que, en líneas generales, por lo que queremos trabajar todos, fundamentalmente los intendentes, tiene que ver con la unidad. Me parece que sería lo más saludable hoy, en este contexto, por el que atraviesa el país, donde no está en la agenda del ciudadano, en la cabeza del ciudadano común y corriente, no pasa por su cabeza una interna partidaria. Tampoco nosotros la queremos. Vamos a ser, al menos quien habla, todos los versos posibles para conformar una lista de unidad. Bueno, porque es el momento de normalizar el partido, los mandatos. ¿Y cuál es el obstáculo para la unidad? Mire, hoy hay una especie... Digo, lo que viene en política se va a construir en función de acuerdos, ¿no? Es lo que al menos entendemos nosotros. Hay acuerdo entre los dos sectores mayoritarios dentro del PJ local, que son quienes se referencian con Uñac y quienes lo hacen con Gioja. Creo que ese acuerdo es fundamental para la vida institucional del partido y es fundamental para poder conseguir la unidad. Me parece que sí hay otros actores, quizás secundarios, que hoy, bueno, no comparten esto. Pero creo que en líneas generales hay que poner por delante el interés partidario, en este caso, sobre el interés personal de cada uno, ¿no? Creo que más adelante definiremos candidaturas y demás. Lo que vamos a elegir es el presidente del partido, no vamos a elegir el candidato a nada, me parece que... No, en la diputada nacional, es Romy. Fabián, ¿qué opinión tienen de las declaraciones y las diferencias que han planteado tanto Baistroqui como Gramajo en el PJ local? Bueno, sí, por supuesto que son respetables, ¿no? Cada uno de ellos tiene su opinión y hace su análisis al respecto. Baistroqui es miembro del consejo partidario, estuvimos en esa primera reunión en este año en la que se convoca al consejo partidario y Baistroqui expresó que no está conforme con esta decisión. Lo que él había planteado en ese momento era que debíamos llamar rápidamente a elecciones. En ese momento estábamos especulando con qué sucedía con el PJ a nivel nacional. De hecho, en los días siguientes a esa reunión hubo reunión del congreso partidario, no se definió nada al respecto. Se convoca posteriormente al congreso aquí en la provincia de San Juan. Se determina la fecha de elecciones para el mes de agosto, pero hoy surge otra o se abre otra posibilidad o alternativa porque ya se comienza a hablar de algún tipo de elección partidaria en provincia de Buenos Aires y quizás en el orden nacional. Estamos expectantes, seguramente eso se va a adquirir en los próximos días y tendremos finalmente la elección unificada o esperaremos lo que se determine a nivel nacional en cuanto al calendario electoral partidario. Fabio, y entonces vos decías no se va a resolver candidaturas, pero la realidad es que quien quede al frente de la conducción del peronismo va a tener la misión de conducir esto, el proceso para el 2025, el proceso para el 2027 y es una responsabilidad grande. Sí, sin duda. ¿Ves a alguien con ese perfil? Veo a varios, veo a varios. No daría nombre, es una cuestión de respeto, pero sí veo a varios compañeros o compañeras también que tienen un perfil importante, que de alguna manera los respaldan el trabajo territorial, partidario, militante, resultados electorales, que también es una cuestión importante, porque en política mucho se mide el resultado electoral de quien se propone para un determinado cargo. Yo creo que no va a tener una tarea fácil quien asuma esta responsabilidad. Me parece que sería muy importante que todos podamos generar el acompañamiento necesario en estos primeros pasos de normalización de cara a lo que viene, que va a ser el desafío electoral que tendremos el próximo año. Más allá de quien resulte electo conductor del partido, me parece que desde todos los sectores, por el bien del partido debemos generar un acompañamiento maduro. Me parece que hoy se hace necesario eso, sí. Fabio, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Fabián Navallay, intendente de Depósito, pasó por aquí por Banda Ancha. Vamos a retomar el contacto con la legislatura continuada, la tercera sesión del periodo ordinario.